¿Dónde quedó todo el amor que me juraste? ¿Dónde, quiero saber, me estoy muriendo de amor? A tal lugar llegaste a mí sin merecerlo Nunca, nunca creí que tú te irías de mí Pero así fue, ni modo, así es la vida Mi Dios me cura mi herida Sé que olvidar tus besos no es nada fácil Va a ser feliz, yo he de sufrir sin molestarte Pero así fue, ni modo, así es la vida Mi Dios me cura mi herida Sé que olvidar tus besos no es nada fácil Va a ser feliz, yo he de sufrir sin molestarte Me, por favor, así es la vida